Debido a que es muy común que algunos comerciantes y ciudadanos, aparte en lugares en la vía pública, el delegado de tránsito en la región, Rosendo Cruz López, señaló que podría sancionar a quienes realicen estas prácticas. Situaciones que no están permitidas, el reglamento lo prohíbe, el reglamento de tránsito y vialidad en el estado lo prohíbe. Entonces no se puede hacer, para que quede claro esta situación, no lo pueden hacer las personas. Están haciendo recorridos donde detectamos, se le informa al propietario de algún negocio o alguna casa que retire sus cosas u objetos que tienen ahí. En caso de que no lo hagan, pues sí, nosotros tendremos que retirarlos. Entonces la invitación es para que lo eviten y vamos a continuar con esos operativos donde se detecten si se retirarán ese tipo de objetos. Sí, claro, ya tomaremos otro tipo de medidas con esas personas en coordinación con el municipio. Veríamos la forma de sancionar a esas personas. Estos operativos los realizan en el centro de la ciudad, pero además en las calles aledañas, para evitar que apartar en la vía pública siga ocurriendo. Y es que es común ver en el centro de la ciudad cómo los comerciantes y ciudadanos apartan lugares con cubetas, conos, rejas y demás objetos. Lo que en muchas ocasiones molesta a quienes quieren realizar sus compras y no encuentran lugares para estacionarse. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.